¡Hey, hey, 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 hey! Aquí estamos, again. Nada, ¿qué tal, peña? ¿Qué tal, dos followers? ¿Cómo estamos? Nada, voy a hacer Voy a hacer Una deconstrucción De un otro temazo Yo creo que es mi favorito con Followers Mi favorito con Replays Nacho, ¿todo bien, no? ¿Se me oye bien? Sí, sí, probando Su, su, su Bueno, pues vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Espero que os oiga bien Si no os oye bien algo Me dices Me dicen, me dicen Followers The Calm Maldito temazo, ¿eh? Tengo aquí hasta la letra Nada, voy a empezar Voy a hacer como Hice hasta ahora Desde el principio de la canción hasta el final Batería Va todo A saco, a saco, a saco Si alguien quiere preguntar algo Esas dos o tres personas que estén viendo Quieren preguntar algo Ya saben, vale Nada, la batería Lo mismo de siempre No tengo ni idea de tocar la batería Así que como se ve aquí Esto Rosita Es la batería Son todo, bueno No son loops todo Pero la mayoría Es súper sencilla Aquí se ven todísimas las tomas que hice Tomas, 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 tomas Por aquí hay algo de voz también Aquí hay más tomas de voz Aquí hay más tomas de atmósferas Bueno, locura 77 pistas Me parece poco La verdad Más las que habré borrado Pero nada La batería es súper sencilla Me mola mucho como suena Súper seca A ver Suena como a habitación pequeña Como si estuvieses grabando en un... No sé En el cuarto de la lavadora De hecho se oye Se oye por detrás la voz de Alberto Nada, lo grabé Es que ni me acuerdo como lo grabé Pero yo creo que lo grabé con... Con 3 o 4 micros Y me acuerdo que me faltaba un poco de bombo Y le metí uno MIDI por debajo para apoyar Para que tuviese un poco más de chicha Aquí está Tan simple como eso Para que tuviese más... Más punch El... La batería El bombo Es todo da igual Esos... Esos fills Me molan mucho Son muy... No sé Muy Beatles Muy sencillo Todo súper seco Y nada Le estribillo lo mismo Solo que le meto encima Huevito lo llamo Que es el típico shaker Y le debí meter aquí unas panderetas Y la virgen La caja súper arrastrada La caja parece que va como que le cuesta ¿Sabes? Es como que va como... Venga, voy, 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 voy Le metí aquí el huevito en el estribillo Otro huevito por la derecha MIDI Súper tranqui Pero súper, 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 súper tranqui Luego enseño alguna cosa más de la batería El bajo lo mismo Es que es una canción... Esta canción... Yo diría que... No, diría no Estoy 100% seguro que está inspirada en The Will to Death De John Fustiante ¿Cómo no? No sé, todo El sonido... Iba a decir analógico Pero bueno El sonido así como simple Orgánico El rollo de guitarras Súper, súper, súper limpias No sé Me mola mucho el rollo Y está inspiradísimo en eso El bajo es súper sencillo Súper jodido, eh Me llevó grabarlo Increíble Nada, fuera coñas Estos bajos, aunque sean sencillos Ya solo el proceso de descartar cosas Lleva bastante tiempo Porque al principio siempre empiezas Haciendo pirulina, no sé qué Y... Aunque sea una cosa muy sencilla De notas básicas Tiene mucho tiempo detrás Las guitarras Las guitarras Súper, súper limpias Tiene un pequeño vibrato Trémolo Trémolo Súper sencillo Guapísimo Usando el meñique ahí de... Típico de... De frustriante De... ¿Cómo es? A ver... El... El meñique este mítico de... Este... Del sol menor Que mete aquí siempre Le encanta, eh O sea, es como que está sonando esta nota todo el rato Aquí y aquí Me... Me mola mucho Súper, 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 súper sencilla Pues está esta guitarra por la izquierda No tiene más Batería Bajo en medio Guitarra a la izquierda esta Y luego esta guitarrita, tío Que... Me mata, tío Buah... Siempre me flipó esta guitarra, tío Lo mismo Sencillísima Va bajando poco a poco Ahí repite Y luego baja un poco más Abajo Ahora baja un poco más Con el bajo y la batera Es como muy... Pero que muy tranqui Luego está la voz de Albertín Alias Freddy Flowers Que a mí esta... No sé... Esta canción para mí es de las que mejor canta en... Brutal Tiene ese vibrato característico Muy guay Aquí hay un coro que metí yo de... Uh la la Uh la la Uh la la Es como para pasar de una vuelta De la primera vuelta del verso a la segunda Y esta es la primera parte de la canción Hasta que viene el preestribillo Esa movida Me flipa No sé de dónde cojones salió Pero... Ese paso de... De la menor al si Al la sostenido, perdón O sea, en cámara lenta Verdad, son como dos guitarras casi Me encanta, tío O sea, se ha llegado Y traves aquí la nota esta Todo el rato Y esta parte de la voz Uff, mola mogollón, tío Mola mucho, mucho Esto de la guitarra que os toqué ahora Va con los toms de la batería Pero además clavado O sea, lo hice La batería... Hice antes la guitarra Y luego grabé O sea Tenía esa idea de guitarra Y hice esa batería Para que encajase con el riff Queda de puta madre Bueno, y el estribillo El estribillo... Telita aquí A ver, a ver qué tenemos aquí Bueno, entran acústicas como siempre Un clásico No sé cuántas acústicas entran Una, dos, tres, cuatro Cinco acústicas Y otras dos que muteé Porque quizás eran demasiadas Nada Una de izquierda Brillantita Como me gusta Uso el... Este, el Waves El plugin de Waves Que me flipa Ya lo he enseñado una vez A la derecha A la derecha doblada Izquierda, derecha Acordes abiertos Ahí suena como que Yo creo que puse cejilla En algún lado Luego está Esta es más arriba En el mástil Más agudo Esta debe ser la misma Pero doblada Sí Aquí a la derecha Las cuatro Y luego esta Que está aquí No sé qué es Ah Igual pero más grave Como más centrada Y todas juntas Parece una guitarra de... Diez cuerdas Y luego voy a ver Qué es esto Que no metí al final Estas parecen hasta Afinada en otro tono Más abajo No sé Pero estas las descarté Quizás era demasiado Vale Las acústicas Están ahí Nada Luego la guitarra Hace lo mismo La eléctrica Pero como muy tranquila Muy suave Luego metí aquí Una guitarra Como con slide Y con mucha reverb Y eco Tiene una reverb Y un eco Un envío Con un eco Aquí a la izquierda Le da un rollo Todavía mucho más Como de chill Es como para separar Las partes del estribillo Entran cada A ver Con la acústica Ah bueno Y es imposible No comentar Lo que hace esta guitarra Aquí Que o sea Me vuelve Loquísimo Esto que hace Eso Eso que hace Ahí hace como un punteo Metido en un arpegio Metido en el acorde O sea El estribillo hace como Y la segunda vuelta En vez de hacer eso Mete un la menor Antes Solo que en el la menor Hace Eso hace Pero mientras hace el acorde Entonces suena Es que ni me sale Eso Es que lo hago Ahí lo hago con la eléctrica Es más fácil O sea Otra vez Jodido Es eso Me mola muchísimo Esa es la primera Sin ello Y ahora lo hace Es que además es súper sutil Súper Suavito Luego están Encima de eso Metí aquí una Buena sintetizada Este sintet Que es Malamoyo Es como Fantasía Aquí a la derecha Y luego a la izquierda Este que me mola también mucho Es un Bueno Para darle ahí una capa De Los dos Los dos Los dos con la batería Percusión El bajo Y las acústicas Y las dos eléctricas Y las dos eléctricas También hay Buah Es que la guitarra Está ahí Mola bollón Luego los coros Aquí metí un coro Para entrar Ah bueno Es lo típico que hago De coger Como un coro Esto Una reverb invertida Para dar entrada Al estribillo O a una parte más fuerte Es como si fuese Eso Básicamente Los coros son Hay bastantes Pero lo que no sé Es porque Ah vale Metí aquí tres coros Que hacen la letra A ver Parece que hizo Parece que digo Beach En vez de beach Yo creo que dice Now I'm standing on the beach Hola quechua Quechua grande Nada Este es agudísimo Otro doblado A la derecha Igual Este ya mola Como le queda A Alberto Mira Le hace una Armonía guapa Nah es que En serio La voz de Alberto Tío En esta canción Es acojonante Por dios Brutal Es que cabrón Qué envidia Cantar así Bueno porque es súper tranquila la voz Pero aquí es como que rompe un poco Guapísimo Esta canción tío Yo creo que es la que más escuché de mi vida De las que hice Es increíble Bueno entonces Esas dos agudas Que quedan ya de puta madre Por encima de Alberto Luego está esta A ver que Esta hace lo mismo que Alberto Pero una o dos octavas de arriba Una más O sea lo mismo que Alberto Pero de agudito Y luego tengo aquí unas cuantas Que las debí de agrupar abajo Pero voy a mirar por curiosidad Cuantas son Tomas de voz Deberían estar aquí Son una, dos, tres, cuatro No perdón Cuatro a los cojones Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Voy a ponerlas A ver Me da un poco de miedo Porque Puede haber tomas ahí Que no haya usado para nada Hay que saber que son A ver Who are gone Who are gone Tres Cuatro Cinco Pues ahí están Ahí las tengo Y luego las agrupo aquí arriba Para mezclarlas mejor Las meto en una sola pista Y ya las puedo Aquí están Otra vez Con el CL Vocals CLA Brutal Es brutal Me encanta ese tío Entonces todos los coros Solo los coros Sonan así Pero falta esta Ves que hay algunos Eso Hay algunos que suenan Como muy cerca Que son estos Que tienen letra Los puse ahí a posta Como muy cerca Sin rever Sequísimos Porque están como más escondidos Como hacen armonías Bueno Para que Para que se oigan Pero que no se diferencien Y luego estos Tienen una rever Ahí De la De la Todos los coros Con la voz de Albertini Sedoso Puedes decir una palabra Buah Las veces que escucho esto Es que Madre mía Estos coros Que entran aquí Al final Tío A mitad de estribillo Como en plan Uff Hay unos subiendo Otros bajando Haciendo armonía Hacia abajo Hacia arriba Como Y nada Puede ser Puede ser Puede sonar guapo Todas las voces Con Los synths Solo O que Y las acústicas Es que esto me encanta Hacerlo Como A ver And I'm trying to repeat The steps That made me strong I was trying to be me But I was not Brutal Vale Vale aquí metí unas Metí unas Buenas Guitarritas Haciendo Como ambientes Infinitos Naked version Tal cual Grande que hecho Aquí está Atmos Esto es muy No sé que hacen de frustrante Hace esto A saco Puede ser la de No lo sé Yo creo que es del disco De Will to Death Que hace este rollo Como de Vallenitas Y esto lo hice Básicamente Voy a desnudarlo Como dice Quechua A ver O sea Sin efectos Para que veáis Como suena Al culo Voy a poner Las tres guitarras Sin efectos Pues Eso mismo Le vas metiendo Echos Chorus Echos Chorus Echos Chorus Y suena Más Vale Como que rebota Un poco más Y no sé qué Pero luego le Tuve que meter algo más Porque esto suena Demasiado naked Quechua tío Suena demasiado naked Aquí le Está aquí Ves aquí Esta Bueno le di la vuelta Como no Y luego hay otra aquí Normal yo creo Eso suena normal Esta abajo Esta normal Y esta está Marcha atrás Y van entrando así Para dar paso Al Al No sé qué es esto La verdad Puente Y mola porque Es el paso del estribillo Al Al solo Y lo enlaza De puta madre La batería Aquí entra Un poco Me acuerdo ahora Tiene eco Pero solo aquí Debería estar aquí La automatización Ahí está Eso que veis de 8% Es básicamente decirle al plugin que entra ahí Al 8% La señal Húmeda Para darle rollo con las atmósferas Queda como Dios El bajo ese Muy guapo Y aquí Aquí entra esta guitarrita También Es que es de Will to death Total Pero totalmente Súper limpia Y aquí Y aquí le hice una armonía La mute aquí Para que esta primera vuelta Fuese solo una guitarra Y luego entra Esta en la siguiente vuelta Y se hacen así Ambas A la izquierda A la izquierda A la izquierda Oh Oh Joder Me va mucho Guitarras que Se hagan armonía Tal cual Pero que luego Cada una vaya por su Por su lado Empiezan las dos clavadas Y aquí ya Muy guapo Muy guapo Muy guapo Y nada Aquí ya entra El Segunda Estrofa Con Con coros Metí aquí unos coros Como si fuesen Teclados Son guapísimos O Aquí un lado También Con Alberto Me flipan Esos coros Tío Y mola aquí Porque este Esto que mete aquí Alberto Yo creo que se nos coló Y lo dejé Porque me moló Tío Esto que repite él Esto Esto es una toma Que yo creo que estaba O la misma Que Se apartó del micro Y lo leyó O no sé qué cojones hizo Pero Me mola como quedó Tío Se ve como más lejos Queda perfecto Macho Ahí mira Como si estuviese pirando Y Sí El Lula La Quechua Tío A mí me mola Muy guapo Me mola mucho Como cambia este Como entra este Prechol Aquí la voz de Alberto Mi parte favorita de Alberto En esta canción Tío Bueno Es que es muy difícil Pero Y es todo ahora Qué cabrón Tío Queda perfecto Este Prechol Con esa voz Hola Andrea Y otra vez Estribillaco Esos coros Tío Le dan mogollón Al estribillo Estos Me mola mogollón Y estos Me mola mogollón Los que hacen tan agudo Creo que son estos A saber Qué demonios Estoy diciendo ahí Yo creo que digo You are gone La verdad que no tengo Absolutamente ni idea Aquel estribillo se repite dos veces Y luego viene aquí al final Y luego viene aquí al final Una parte muy tranqui Que tiene una Unas Escúchate Tiene unas Unos acordes guapísimos Hostia Mola porque aquí la batería Empieza ya como a Como si le El que está tocando Verde ese fuerza Le metí eco ya Todo este trozo Hay algunas cajas Que no las golpea Ya No sé por dónde es Creo que es aquí Que ya Es como que Ahí Es como que va perdiendo fuerza Pero bueno Está hecho aposta No es porque Me hubiese quedado sin fuerzas Los acordes Tío A ver si me acuerdo De ellos Son preciosos Macho No sé si Si me acordaré A ver Voy a poner aquí Joder tío El micro El micro No olvides el micro A ver Lo que hace El No sé si me acordaré Aquí viene la nota de toda la canción Esta Otra vez No sé, este trozo, tío, es acojonante ¿Qué dices por ahí? Si te pregunto qué acordes son, me vas a decir Los acordes míticos Es que no tengo ni idea de qué acordes son Pero Es que Ya solo esto Con la batería, con el eco Queda, tío Voy a intentar tocarlo Y luego entra aquí un sinte Y ahora lo toco Entra un sinte guapísimo Súper sencillo Suena a Empyrean de la hostia Sí, puede ser Y lo Esta guitarra también muy frustrante Es que, bueno No me mola frustrante nada Se nota, ¿no? Esta guitarra que va haciendo como solitos Con el tecladito Mira, tengo aquí muteadas ideas de solo Cosas que hice aquí que no me molaron ¿Ves? Aquí volvía a intentar Me líé un poco Haciendo cosas más A ver cómo sonaría Voy a mutear el solo original O sea, el que quedó Y voy a poner alguno de estos A ver Solazo, probando cosas Esto normalmente es que Lo pongo a grabar Y voy probando Y a veces me mola algo Y otras veces cero Bueno Al final hay que escoger Voy a intentar tocarlo con el Con el No, que os decía Que mola mucho Con la Con la batería sola A ver Para que acabe el estribillo A ver Voy a poner también la voz Que la voz está guapa A ver Voy a poner Voy a poner ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!